Cedrés va a buscar, para entrarle de surta, Berti. Los 11 de Boca están defendiendo. Allí va Berti, medio de lo que cerraba el cabezón. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! A los 13 minutos y medio del primer tiempo, el Gabi. ¡Gabriel Omar Amato! ¡River 1! ¡Bosca 0 en Mendoza! Se viene el Yorugua, aquí está Cedrés, sigue Cedrés. ¡Villarreal! ¡Estaba allí, Berti! ¡Gol! ¡Gol de River! La bruja, Sergio Ángel, Berti, que liquida el partido. En 40-30, River le está ganando a Boca por 2 a 0. El resto de los jugadores, al fondo, va el señor, Juan Manuel López. ¡Allí va Francescoli! ¡River está ganando a 1 a 0! ¡Qué bien que le pegó Francescoli! Porque Navarro Montoya va sobre la derecha. La pelota está tan bien ubicada. Yo creo que Navarro Montoya quizás se hace un movimiento primero hacia su izquierda. Ahí ven. Cuando quiera recuperarse, pero ya, qué bien la cruza al lado, pegadita. El primer penal para Boca. Llegará el derechazo de Sergio Daniel Martínez. Las últimas indicaciones de la Molina para Burgos. ¡Allí va el Manteca! Señoras y señores, esto está 1 a 1. Otro que le pega bien, ¿eh? Porque mira hacia la izquierda de Burgos, como para pegarle en forma cruzada. Sin embargo, la engancha para este lado de la pelota. ¿Ven? Y la ponen muy bien. El turno es para Rivarola. Allí va el derechazo. 2 a 1 para River. Habitualmente a Rivarola le pega fuerte y al medio, como aquellos que quieren asegurar el envío. Pero aquí la pelota se desplaza un poco sobre la izquierda de Navarra en el interior. Lo que hace imposible la reacción de la pelota. Imposible. En fin, pero está ya de hecho. Mientras lo vemos a Rivarola, se viene Acuña. Roberto Miguel Acuña. Una nueva indicación para Burgos. El arquero puede moverse una vez que la pelota dé una vuelta sobre su circunferencia. Eso es lo que dice el reglamento. ¡Acuña! ¡Burgos! River, después de haber ejecutado dos penales cada uno de los equipos, se está ganando 2 a 1. Acuña se quejaba, como que se estaba demorando la posibilidad del remate. Parado, frente a la pelota le pega con la cara interna. ¿Ven? Parado. Muy, muy suave. Sobre la izquierda de Burgos que va hacia ese lado con cierta comodidad también. El turno de Hernán Díaz. Señoras y señores. River está 3 a 1. La alegría de Hernán y de Villalba. La tranquilidad de Babington. Tranquilidad. Este es el sexto penal, el primero que le va a entrar un zurdo. Allí va McAllister. ¡McAllister! River está ganando 3 a 2. Burgos de nuevo abre sus brazos. Se adelanta un poquito y McAllister le pega recto al medio del árbol. La hora de Amato. Amato. Es el cuarto penal para River. Amato. River está 4 a 2 arriba. Este así se le hizo difícil a Amato. ¿No? Porque Navarro Montoya va. Se agacha demasiado el arquero. Por eso no puede elevar la pelota por sobre el travesaño. Le pega fuerte a Amato. Termina venciéndole las manos, la resistencia. Navarro Montoya como se ve aquí mucho mejor. La hora del Betito Carranza. Se ataca a Burgos. La copa es de River. Carranza-Burgos. La copa revancha en el club atlético River Plate. Se la da Burgos. Que detuvo la ejecución de dos tiros desde el punto del penal. A Cunha y a Carranza por penales. Ahí estaba Amato. La busca la ballena. Ahí está Pablito. No, no hace falta. No, no. ¡Penal! ¡Penal marca Rusia! No me pareció. No, yo creo que la ballena se engancha contra Fabri. ¡Penal marcó Rusia! Va a llegar Rivarola. Se viene la hora de Rusia. Va Rivarola. Le entró Rivarola. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Rivarola de penal. River 1. Boca 0. Esa saldaña que arrancó habilitado. Rivarola cerraba por las dudas. Cedrez. El negro a Strada. Aquí hizo con Francesco. Y aquí está Lenzo. Sobre el Peralta. Sigue Francesco. Y Pico tampoco. Pudo. Otra vez el negro a Strada. Este es Hernán Díaz. Viene Francesco. Llamato lo tocó. El lenzo y el gol. 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 Gol de River. A los 13 minutos. Mientras todos los jugadores de Boca en la mitad de la cancha le protestan a Francisco La Molina. El árbitro dice que con gol de Enzo Francescoli. River le está ganando a Boca por 1 a 6. Arroba Berti. Tocó para Ortega. Me gusta esta. Ahí está Ortega. 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 Qué bien que... Falta de Lorenzo. Y me parece que se tiene que ir. Le perdona la vida. Daniel Jiménez. Le perdonó la vida. Vamos a ver. Todavía no terminó la jugada. A ver si va a ser amonestado Lorenzo. Me parece que se va. Lo llamó a un costado. Sí, lo llamó. Me parece que lo va a amonestar. Si lo vuelve a amonestar Jiménez, es correcta su decisión. Sí, se va expulsado Lorenzo, me parece. Amarilla y expulsión para Lorenzo. A los 17 minutos. Aquí va recibiendo Berti. Berti que la juega para Francescoli. Se viene Francescoli. Marca a través. Marca también vivas. Ahí está Francescoli. Le sale un pase para atrás. La busca Berti. No, no, no. Penal no, eh. Penal me parece que no. Y se va. Amarilla a Berti. Se va Berti expulsado, eh. Se va Berti expulsado. Por simular. Para afuera Berti. Expulsado a los 21 minutos y media. El partido tiene todos los ingredientes para ponerlo cada vez más caliente. Ahí está Escudero con la pelota. Va para Hernandía. Va jugando con Ortega. Latino Ortega lo tiene cerca Estrada. Sigue Ortega. Sigue Ortega. Va para Estrada. Estrada se lo lleva por delante. Por arriba. ¡Viene! ¡Gol! 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 River lo hizo Leo Estrada a los 8 minutos del segundo tiempo. La modorra era de River y ahora el gol también. River 1, Estrada a boca 0. Amago Ortega. Lo volteó Toresani. Va para Solari. Toresani dice a mí me la vas a mostrar. Le dijo Ortega. A mí me la vas a mostrar. Ese es Fabri recuperando. Y lo voltearon a Fabri. Y lo voltearon a Toresani. Y todo el mundo voltea a Mar del Plata. Tiro libre. Y se pone calentito el partido. Berisso viene y le dice Toresani. Me parece que se va para afuera. Porque el juez de línea lo está llamando al árbitro. Por la acción anterior con Ortega, ¿no? Claro. Lo que hizo a Hernandía fue muy fuerte a Fabri. Lo que sí hubo falta de Toresani contra el jugador de River. Dejó seguir porque la tenía uno de regla. Así que estuvo atento Jiménez en dejar continuar la jugada. Después al detenerse veremos qué pasa. Ahora, si lo expulsa de esa instancia después de línea. ¿Está monestado Toresani? Sí. A ver, si del bolsillo izquierdo del pantalón está la amarilla. Así que si va para otro bolsillo... Venga usted, venga usted. No, pero está monestado ya. Si hay otro bolsillo se va para afuera, ¿eh? Venga huevo, venga. Es otro bolsillo afuera. ¿Vio qué le dije? El bolsillo de arriba mete miedo. Y a ver ahora a Ortega también. A Francescoli. A Francescoli. ¿Por qué a Francescoli? Francescoli y Toresani. El incidente lo tuvieron Ortega y Toresani, ¿no? Claro. A ver, a ver, a ver. Le está diciendo con Francescoli parece que no fue la cosa. Ah, no, con Ortega, claro. Claro, ¿qué le pasaba con Francescoli? Se equivocó. Toresani y Ortega. Sale Ortega. Lo va a cruzar Toresani y le comete falta. Clarísima. ¿Y Francescoli qué viene a hacer? ¿También se va expulsado? A los dos se expulsó. ¿Qué pasó, Ariel? ¿Alguien insultó? ¿Por insulto o revolviste una patada? Preguntale a Francescoli. No sé, me sacame también. Preguntale a Francescoli. A ver, Enzo. Enzo, ¿por qué fue la expulsión? No habla Francescoli. ¿Alguien? No quiere hablar, Enzo. Pero nadie entiende nada del banco de River. Expulsado a Ortega y Francescoli en River. Expulsado a Toresani. Va a entrar Martínez en Boca ya rápidamente. Enzo, ¿te puedo preguntar qué te dijo el árbitro? ¿Un show? ¿Qué se dijo? ¿Te dijo nada? Señores, se acabó el partido. Nos vamos a los penales. Atención que va Trota, pero a ver, ahí va Trota. ¡Gol! De River. Lo hizo Trota. Ahí va Rambert, le pegó. Al mismo lado el gol de Boca. Empata el partido el segundo. Solari que va a Bondancín en el arco. ¡Golazo! De River. Solari. Va Pompei. Va Tito, le entró. ¡Tito! ¡Gol! De Boca. Empata Pompei. 3 a 3 con ese gol. Va Celso. Le pegó Celso. Le alcanzó Manotierre a Bondancini. Lo cierto es que el gol de River. 4 a 3 gana River. Ahí va Viva. Le pegó Nelson. ¡Gol! De Boca. Ahí está el pato atento. Va Berisso. ¡Golazo del Toto Berisso! 5 a 4 gana River con gol de Berisso. Le va a pegar el Manteca Martínez que en una época fue el hombre que patiaba a penales en Boca. Va el Manteca. Le entró Sergio Martínez. ¡Atacó Bonano! ¡Atacó Bonano! Y está ganando River. Si mete River el próximo gana la Copa Revancha. 5 a 4 gana. ¡Gol! ¡Gol! ¡Hernandía! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Definió Hernandías y River le ganó a Boca 6 a 4. No fue en los 90 pero se desquitó en los penales. River campeón en la Copa Revancha. Ahí tiro de esquina para River Play. Ya tendrá que hacer Cancedor. Ojo con Yepes y ojo con Zapata. Ahí viene el centro. La pelota para Juan Pablo Ángel. Ahí está Cardetti. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Lo hizo el Chapulín. Martín Cardetti a los 15 minutos. River 1, Boca 0. Cerna mete con todo pero le quita a Cancedo. Y ahí está Angelito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! No falló nunca el colombiano Ángel. Los 5 minutos. River 2, Boca 0. Van con la pelota franca. Bueno. Se la averiguó a ver como el otro también que preguntó. Acá le desma solo. Y ahí Zapata. Mire. Y aquí Ramber. Y aquí Ramber. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Le desma lo hizo. Ya estaba adentro creo cuando la metió uno de Boca. El tercero de River. A los 44. River 3, Boca 0. Le desma lo hizo. Señores, se cumplieron los 2 minutos. Va a ganar River. Aquí en Córdoba la tiene Pereda. Suena el siluato de Sánchez. Sí, ya tomaste aire Sánchez. Pegué la pelota, claro. Ganó en grupa. Terminó el partido. Ha ganado River. 3 a 0. Aquí en Córdoba. En la primera confrontación. De estos dos equipos. En este superclásico. Le va a pegar esa pelota al oriental. ¡Fonseca! ¡Gol! 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 ¡Gol River! A los 46 y medio cuando se iba la noche. Cuando Boca ganó 1 a 0. Apareció otro uruguayo. En este caso Fonseca. Recomendado por el Príncipe. Y acá en Mendoza 1 para Boca 1 para River. Por ahora hay finales. Si lo mete River se queda con la copa de desafío. ¡Fonseca! ¡Gol! 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 Toda la gloria es para el uruguayo Fonseca. Lo empató sobre la hora y en penales. River ganó el partido. Atención. El centro que se hace del uruguayo Montenegro. ¡Gol! 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 ¡River! Lo hizo Montenegro. A los 44 minutos sin cuenta de este primer tiempo. Abre la cuenta en Mar del Plata. Empieza a ganar River. Lo hizo Montenegro. River 1. Boca a 0. Gastón. Lo hizo. Abóndanción y recibe. Se ha terminado el partido, señores. ¡Gol! ¡Victoria de River 3! Aquí en Mar del Plata le ha ganado a Boca por 1 a 0 con gol de Montenegro. En serio, los de Boca vayan a ganarlo. Los de Boca... También agradeció las gestiones en algún momento por San Lorenzo y estudiantes. ¿Qué hicieron por él? Sí, señor. Calma. Va Estevez con Nasuti. El tema es que Boca le dio a un representante el poder de Burdizio para que lo coloquen. San Buesa. ¡Qué lindo cambio viene Ludueña! Atención, esperá a la Miranda Negrita. Esperá lo que es lindo. ¿Enganchaste por qué? Bueno. ¡Ludueña! ¡Por eso enganchó! ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Ludueña. Los 35 minutos y media del primer tiempo. ¡River 1! ¡Poca 0! ¡Ludueña lo hizo! Benedetto planteaba. Miguel Fernández también. Hay jugadores de River que tienen que rendir una prueba hoy para entrar en la lista de la Copa Libertadores de América. Me señalabas, Miguel, que uno de ellos era Ludueña. Sí, para quedarse como titular. Ludueña, que participó en aquellos primeros momentos de un River que presionaba, había perdido contacto con el balón. Aquí hace una jugada magistrada, porque convierte un gol desde fuera del área. Magnífico. La vista en la pelota. Siempre la vista en la pelota. Miranda, sabiendo dónde está el ángulo libre. Miranda le pasaba por su izquierda. Y él desde afuera. Lo pone a River. 1 a 0. En un partido que después del gol le pedía a los jugadores de River del fondo. Vengan a la mitad de la cancha. Vamos a seguir presionando. Ludueña. Pereira. Sigue Gaby. López. La etapa murió. Fernández. Ahí está Calvo. Le quedó a Sá. ¡Gol! ¡River! Lo hizo Sán. 42 minutos del primer tiempo. River 2. Boca 1. José Sán. Lo hizo. De ese partido discreto, tedioso. A estas emociones. A esta locura. A este grito también desesperado de los hinchas de River. Que siguen la camiseta. Siguen la bandera. Más allá de los jugadores. ¿Cuánto saben de Sán? Poquísimo. Aquí Calvo la toca de taco. Sán la mete de cabeza. Y Muñoz que había realizado una atajada impresionante. Un minuto antes frente a Maxi López. No puede retener ese balón. Se le mete por el medio del arco. Ludueña ataca. River se viene. River se viene. Gana 2 a 1. Silvestre que no puede hacer equilibrio. La pelota de Pereira. ¡Cobre! ¡Gaby! 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 ¿Quién es Gaby? ¡Gabiel! ¿Gabiel o Gabriel? ¿Quién es? ¡Gaby! ¿Quién es Gaby? ¿Quién es Gaby? ¡Gaby, ser real! Bien. Le va a pegar Montenegro. Va el segundo palo por las dudas Fernández. Así se adelanta Rolfi. Montenegro. ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Lo hizo Gastón Montenegro a los 35 minutos y medio. ¡Qué golazo hiciste, corazón! ¡River 3! ¡Poca 1! ¡Montenegro lo hizo! El de los goles del verano a Boca. El de Mar del Plata. Y este... Un golazo en el ángulo. Una barrera que no se mueve. Que no se adelanta. Que le da espacio. Montenegro le mete la comba. El arquero alcanza a tocarla. Y River festeja otra vez. Marinelli. La marca de Rojas. Tiro libre. Favorable a Boca. Alicia Mara Rojas. Que firmo agro. El acompañante de... Salió mal Boca en este caso con un lateral. Toja para Montenegro. Aquí viene con que atención Santana. ¡Gol! ¡Lazo! ¡River! Lo hizo Santana. A los 9 minutos del primer tiempo. Abre la cuenta. Es mal. Salió Boca de un lateral, señores. River 1. Boca 0. Santana Loiza. El arquero suplente de River se mueve con unas ganas. Como se le ha dicho que entraba. Mira Ahumada. Ahí está el capitán. Ahumada a la pica. Fenomenal. Gol de Montenegro. ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo el Rolfi Montenegro. El mejor jugador de River del verano. Un gran pase de Ahumada, señores. River 2. Boca 0. Montenegro lo hizo. Lo marca Maidana. El buen último el de River. Corre igual Jaira. Cierra Díaz. A Montancieri. ¡Ahí la regalamos a Montancieri! ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo Overman. Otra falla como casi toda la noche de Montancieri. En este caso le da el tercer gol a River. River 3. Overman lo hizo. Boca 0. Contundente victoria de River. Le terminó siendo precio. Y le ganó 3 a 0 aquí en Salta. ¡Oh! Carrizo con el codo me pareció a mí que sacó la pelota. Con un puño pero quiero entender por qué no la agarró. En ese cabezazo de Silvestre. Le toca a Bellucci y juega la pelota para Ferrari. La pasó para Falcao. Arranca, arranca, metete en el área. Arranca, metete en el área. Se metió en el área y está tiró. ¡Gol! 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 ¡Y gol! ¡Gol! 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 De River, Radamel, Falcao, García, Zárate, nombres para el gol de River que salió rápido por la derecha con Bellucci y con Ferrari. Y Falcao arrancó y como el hit del verano cuando arrancaba empezaba a contornear el cuerpo Y a decir que te clavo, que te clavo, que te clavo, que te clavo la sombrilla Y te clavo el remate cruzado por bajo contra el segundo palo de Caranta para marcar el gol de River Radamel Falcao García Zárate ha vuelto el colombianito A los tres minutos del arranque del segundo tiempo gana River aquí en Mar del Plata River uno, boca cero, viene de Colombia el primer grito superclásico del año Con la aparición de Falcao El título del gol es puño apretado, del puño de Carrizo a Belushi a Ferrari a Falcao Pensé que Falcao se la daba a Zambuesa, salió mal Caranta, chicó para el costado Bien Falcao, uno a cero gana River, puño arriba Desde la izquierda toma carrera para el córner, Zambuesa viene por arriba, entró Galván Gol 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 Derriba de Galván, 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 Galván la clavó en el ángulo Galván la clavó en el ángulo superior derecho para galvanizarlo a Boca con este cabezazo Galván acaba de marcar el segundo gol a los 19 minutos del segundo tiempo Galván El campeón con estudiantes y los hinchas de Boca dicen Yo pensé que a este no lo veía nunca más en mi vida después de aquel fatídico 13 de diciembre Y justo acá me lo tengo que encontrar y justo acá en el superclásico tiene que poner la cabeza para clavarla En el ángulo derecho de Caranta, Galván, Galván, Galván para marcar el segundo grito River 2, Boca 0 Boca no aparecía después del gol, el desfalcado, había tenido una situación y otra Después de este tiro de esquina, alguien durmió en Boca, apareció Galván, la puso en el ángulo Un mal acuerde a la pelota para Belairas, Belairas que la pone para Sánchez, le pasa por un costado Yagra, la tiene el chileno pero todavía lejos del área, domina Sánchez, cambia la pelota al área para Falcao Y está quedando con el arquero, tiró Falcao ¡Gol! 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 Y barro empató Radamel Falcao García Salate El tigre colombiano desde un toque sutil, exquisito De zurda por encima de Miglione Primero apareció en acción este chileno bravo, maravilloso Este chileno atrevido, encarador, gambeteador y lúcido En esta parte del partido para meter la pelota encortada en el área Para que Falcao se filtrara en un momento de una profunda confusión para River Llegó el empate del colombiano Radamel el tigre Puso el gol para River cuando iban 23 minutos y medio Empató River River 1 boca a 1 ¡Gol! 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 River despertate Que el gol de Falcao que no lo merece River Sea el punto inicial para una recuperación de un River que defiende mal Que está desconcertado Que si no fuera por esa habilidad innata del chileno Sánchez Y porque Falcao sin jugar en el área Tiene más presencia que Abreu Por si no fuera por estos dos futbolistas River estaba perdiendo en un mal primer tiempo ¡Gol! De boca Tomina Villagra Va contra la derecha Acompaña Ortega Villagra lo vio Ortega Va a la pelota para Ortega Mandó a centro ¡Entró Cabral Abreu! ¡Gol! ¡Gol! Derriber 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 El loco a Abreu ¡El loco a Abreu! Mó Lo que significa tener un delantero con todos los sentidos puestos en el gol. Washington, Sebastián Abreu. Washington le sacó brillo a la pelota para mandarla de zurda suavemente para meterla contra un costado. Es increíble pero real. River le dio vuelta al partido a boca a los 32 minutos en lo que Abreu. River 2, Boca 1. En efectividad, en contundencia, un aprobado gigante para el River de Simeone. Llegó dos veces, dos goles. No lo merece, pero acá en los clásicos hay que ganarlos como sea. Presentado por... ¡Alojas, el fenicio de Libertad, 310 capital! ¡Vamos, Bartellone! La única indicación de la preocupación porque Boca perdió la mitad de la cancha, la única monestal de Aguero González. Y 40 minutos de arriba la tiene el chileno, a pura gambeta, escapó el chileno, a pura gambeta, escapó el chileno. Sensacional, me voy si lo hace. ¡Escapó penal! ¡Penal! Tremenda jugada del niño Maravilla. Al pie de la cordillera es un cóndor que vuela alto desde la gambeta. Limpió el camino de manera vertical. Dejó a tres atrás hasta que lo tocaron para cometerle el penal. Maravilloso lo del Tocopillano, el de Tocopilla. El chileno ha hecho una jugada fenomenal para el penal para River Nicolás. Es verdad, es verdad. Fue maravilloso. Empezó a acumular defensores, empezó a gambetear para adelante. Ahora está fuera del campo del juego como si estuviese lesionado. Pero, en alguna duda, si finalmente lo terminan tocando o termina cayendo por el impulso que llevaba. Pero, una jugada increíble de Sánchez. Aquí es donde se ve la diferencia. Cuando la técnica supera la táctica, Sánchez desobedeció y generó esta jugada increíble. Expulsado, Álvaro González. ¿Cómo la viste, Pancho? Te lo pregunto en serio. Me parece que no fue penal de aquí. Me parece, eh. ¿Viste? Sí. No lo toca, no lo toca. Muy bien. Le toca justito la pelota. Me gusta esa seriedad periodística desde River. De todo el equipo, ¿no? Además, mal expulsado. Me lo decía Pancho. Que a él le parecía que no lo habían tocado. Pero, de todas maneras, no empañan a jugar al final. Terrible jugada. Dale con el penal. Ortega a los 41. Penal para River. Se mueve Migliore. Ortega. Ortega para pegarle. Ortega, Ortega. Ortega. Apura a la derecha de Migliore, que fue para el otro lado a los 42 minutos. Migliore había dicho la semana pasada, perro que ladra, no muerde. Date vuelta, Migliore. Tenés la red mordida. Ortega. Ortega, el capitán, Ariel. Ariel, el capitán de penal. Para un primer tiempo increíble que River logra dar vuelta y ponerse 3 a 1. Ortega de penal, digo River 3. Boca 1. Goal, 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 goal. Créame, hincha de River que es difícil explicar un 3 a 1 cuando vimos un primer tiempo muy favorable a Boca. Pero los clásicos, los goles son los que sirven. River mostró autoridad a los últimos minutos y ahora saca una diferencia de dos goles importantísima. Y le dijo no me pongas a la gente en contra. 3 minutos 20 de la parte inicial estamos junto a Fernando Niembro, Miguel y Marcelo en Mar del Plata en directo para toda América. Por ahora River 0, Boca 0, tiene que haber un ganador. En el fondo venía para devolverla a Cáceres. Le quedó la pelota a Villalba, puede patear Villalba. ¡Gol! ¡Gol! De River Funes Mori. Funes Mori entraba con Villalba y el punta que entró por la derecha se le atiró contra el arco de Abondanciere que no llegó. Y River con el gol de Funes Mori, el pibe está ganando a Boca 1 a 0. Bien, se abre el marcador aquí en Mar del Plata. Ahora, River marca el primer tanto del partido aprovechando dificultades por el sector izquierdo. Cambian los nombres. Mori se queda en el camino y el hombre de River remata. La pelota se le va por debajo del cuerpo a Abondanciere. Esa pelota difícil, esa pelota complicada, esa pelota tan, tan dañina para los arqueros. Le jugó una mala pasada al arquero. Se le metió por debajo del cuerpo. Gol de River. River gana en la apertura del Clásico 1 a 0. Roca finalmente, el autor del remate, el pase atrás fue de Cáceres para Abondanciere. Rodrigo Roca y el gol de River que le gana a Boca 1 a 0. La saca Abondanciere. ¿Qué presenta? Sí. Se va al área Muñoz. ¿Será para distraer? Y menos, lo van a bajar a Villalba. Se las arregla el chiquilín, ¿eh? Se las arregla este jugador bajito de River. Tuvo dos chances, dos oportunidades muy netas, muy claras. Una en cada tiempo y aquí salen. Muñoz queda en el camino y lo tienen que voltear entre Rosada y Muñoz a un gurrumín que parece de otra categoría, de otra división. Almeida le pidió a los centrales de River que vayan. Iván Quiroga y Sánchez. Ya están en el área los mencionados. Sánchez y Quiroga. También está Funes Mori. Ina Villalba a mezclarse por si hay rebote. Deja Boca solamente a Gaitán, por eso Ferrari y Almaira están en el relevo en la mitad de la cancha por las dudas y viene la contra de Boca. Al punto del penal para buscar a Sánchez llegará el pito a Belairas. Entre Abundanciera y el punto del penal a Belairas. ¡Sánchez! Abundanciera y Sánchez. ¡Gol! ¡Funes Mori! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Funes Mori de cabeza! Gabriel Funes Mori de cabeza. Después del rebote en Abundanciera y con un centro milimétrico metido por Belairas. River canta victoria por ahora. River 2. Boca 1 lo hizo el chico Funes Mori de cabeza. ¡Cuántos errores! ¡Cuántos errores! Primero aquí en la acción de la mitad de la cancha en el que Villalba que es un gurrumil les gana a todos. Aquí a Belairas. Hay posesión adelantada del jugador de River. Hay posesión adelantada. Mínima pero adelantada. Los de Boca se quedan frenados. El de River entra solo. A Abundanciera le dice hacelo. ¡Mamita! ¡Cuántos errores en la defensa de Boca! Hay un arquero que le dice, dale, lo invita. ¡Cabeceame otra vez! Muchos errores en la defensa de Boca. Llegamos a los 11 minutos 20 de la parte final. River está ganando a Boca. 2 a 1. Va Gaitán buscando un empate. Se mete en el área. Gaitán pasó, pasó, pasó. La saca Sánchez. Alguien lo arregla. La maneja el paraguayo Rojas. Este es Abelairas. El izquierdo está esperando la pelota. El zurdo Díaz. Villalba. Bien Villalba. Villalba. A Villalba. Y golazo, golazo, golazo. Villalba. ¡Gol! 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 ¡Gol River, el Keco Villalba! Un gol de un grande. Lo hizo un enano. River 3. Boca a 1. Lo hizo Villalba. Los enloquece Villalba, acabo de decírselos. Una figura monumental este chiquilín. Que parece de otra división. Que nos encara a los grandes. Con una habilidad. Aquí, haciendo pasar la pelota. Recibiendo en la devolución. Tocando por encima de Morel. Y sobre la salida de Abondancierri. Convirtiendo un golazo. Cáceres en el camino. Gary Medel también. Morel. Boca cambia en la defensa. Sigue teniendo los mismos problemas. Villalba de lujo jugaba mucho mejor. Pero mucho mejor. River que Boca. Ahora está 3 a 1. Estiró la diferencia. Gran jugada de Villalba. En el fondo de Molvilla cerrándose Sánchez. Ya me vas a contar que pasa en el banco de River Titic. Con ese gol de Villalba. ¡Bangioni! ¡Bangioni! ¡Moral! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Lo hizo Rodrigo Mora. 23 minutos del segundo tiempo. River empieza a ganarle a Boca. Por 1-0. Mora lo hizo. River le está ganando bien a Boca. Era más, era el dominador del partido Boca parece entrecansado y muy convencional Un equipo que por ahora no tiene sorpresas Y River le llega por los costados Como ha hecho toda la noche Con dos alas bien abiertas O Sánchez o Bagnoni Y allí va Bagnoni El fondo de Boca no se mueve Te presiona River, te come River Que bien Roja contra Riva Y Roja que mete, que pelota Ahí está Mora, viene Gol El River Lo hizo Rodrigo Mora señores Gran recuperación de Rojas River a los 37 minutos se pone 2 Boca 0 Lo dicho, te come River, te come Hay una actitud totalmente diferente entre River y Boca Y aquí hay una salvedad que quiero hacer Es cierto que Boca, estos jugadores están jugando el primer partido del año Lo de River también, es el primer partido del año de este River Pero te come River porque te presiona Porque te ahoga, porque juega rápido Porque sale en mucha velocidad Y Mora Carlito Sánchez Carlito casi le parase Y por adentro, otra vez para afuera jugando la pelota La va entregando para Sánchez Sánchez para adentro, vuelve, Trastavilla Sigue Sánchez, le quedó para la zurda ¿Qué hace Sánchez? Va por toda la cancha, la horizontal la mete en cortada Gana el Edema, pelea roja, está el empate El centro de atrás, ahí está Mora ¡Gol! 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 ¡Derribar! Verdugo yo Verdugo él, Mora lo hizo Empujando la pelota Era una jugada rara, llamativa Del Uruguayo Sánchez Que fue Trastavillando con la pelota de derecha al medio Cruzando el horizontal Ahí a Boca le agarró un bache Estaban todos atrás mirando Y los de adelante no bajaban Y seguía tocando la pelota La metió en cortada magníficamente para Rojas Cerró mal el Edema por primera vez Tirándose al piso en el área Le quedó la pelota a Ariel Rojas Centro atrás, muy bueno Y llegó para empujarla apenas abajo Tranquilo Mora El verdugo de Boca, Mora Convierte el empate Era todo de Boca Jugaba mejor Merecía el segundo Lo había tenido Arbiti Pero así son las cosas Empata el partido Mora A los 27 minutos de primer tiempo River 1 Boca 1 Mora lo hizo Rodrigo Mora Y tenía que ser por una fatalidad Lo de Boca era tan bueno Que hasta un error propio Un mal cierre del Edesma Lo aventurado de Sánchez Y ese pase para que Moda quede solo Ponga River 1 a 1 en este partido Pero por una fatalidad Ataca River Trezeguet La mete a la puerta del área La quiere Lanzini Lanzini para Trezeguet No se la da Perdió después Lanzini de espalda Sale jugando Hermes pero mal Recupera Mora La media luna Ahora el que no reacciona es Boca Ya la tiene River La cerrata La pilota de Roja va Amaga el pilotazo Banjioni No se lo tira Insiste Juega el piloto otra vez Entregó para Banjioni Va a colocar al centro Insiste Banjioni Atrás tocó el balón Para Roja Está en offside Trezeguet Para mí Viene al centro Y está Tapó el arquero Trezeguet ¡Gol! 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 ¡De River! Trezeguet Lo hizo Me pareció Que en el centro Está Bramsay En línea Dejó seguir Tapó Rioni Lo tocó cortito O sea dentro Del área chica Trezeguet Abajo Mancita Boca está quedado Justito le dije River está mejor Que Boca Le había robado La pelota Estoy en un ángulo Que no puedo Pero me dio la sensación Que en el centro Parecía algo adelantado Trezeguet Cuando la cabecera Y después el rebote Para que sea gol Abajo Contra la salida De Orión River da vuelta El partido En lo que era chato En lo que era malo River empezaba A tomar la pelota Y que Ramón Ha sido más osado Que Nianche En los cambios Y pudo armar El equipo mejor Señoras y señores Apareció otro centro más Como en el partido De Mar del Leo Poncio Allí va Poncio Viene mercado ¡Gol! 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 ¡River! Lo hizo mercado A los nueve minutos De comenzado el partido A boca de arriba Siempre River uno Boca cero Mercado Lo hizo No es uno de los grandes especialistas Tiene goles de cabeza Mercado Pero no es un gran especialista Que bien se eleva Con que facilidad gana Poncio Si es un especialista Para pegarle en los tiros libres Y la pone lejos Allí donde sale Orión A una pelota complicada No le puede llegar a la pelota Sin mercado Sin mercado Que elevándose A pesar de las marcas Llega con facilidad Gana bien Cruza la pelota Gana River En el comienzo del partido Ahí va Zárate Están dejando poca gente Atrás La perdió solo Ahí está para Teófilo Viene ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Lo hizo Teófilo Gutiérrez Señores 16 minutos Del segundo tiempo Los dos cada vez Defienden con menos Esta vez pagó Boca River dos Boca una Pero le pasa a Boca Y le ha pasado Durante el partido Cuando aquí Carbonero le gana A Zárate Zárate Queda mirando Como Preguntándose ¿No fue falta? En este caso Estaban igualados Pero le ha pasado a Boca Que con mayoría De jugadores Frente a River Termina perdiendo Le pasó en Córdoba Este es un gol Parecido En aquellos Llegaban al fondo Y la tiraban atrás Pero llega solo Gutiérrez Como llegaron Lanzini Y Mensegués ¿Dónde están El récord? Va a haber falta Todavía no La metieron para Piti 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 El error Muy tarde Pasó Controló Muy bien Driuzzi Allí El pase a Martínez Que venía Las manos De Inza Rola Ahí está Ahí está la mano De Inza Rola Ahí está la mano De Inza Rola Ahí va Driuzzi Driuzzi Cáceres Cantalo 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 Gool 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 De River, sí, de su goleador De Sebastián Driuzzi de penal Casi la saca el arquero Werner Señoras y señores, River Le está ganando a Boca Aquí en Mar del Plata a los 18 minutos De este segundo tiempo por 1 a 0 El gol lo marcó el goleador Seba Driuzzi de penal River 1, Boca 0 Se le fumó por abajo al arquero Eligió bien, tal vez llegó antes La apeta con el antebrazo La primera aparición de Driuzzi Allí vemos Se le escurrió por abajo Sebastián Driuzzi, el goleador de River 10 en el torneo 2 en Copa Argentina, 1 en la repopa Y este gol frente a Boca ya lo había marcado En el torneo en diciembre 30 minutos, viene en el centro ¡Mirá! ¡Gol! 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 De River, sí, de River y de Arturo Arturo Mina de cabeza No lo puede creer No lo puede creer el ecuatoriano Arturo Señoras y señores, ahora River le gana a Boca por 2 a 0 El gol lo mete Arturo Mina Está claro que es uno de los jugadores a marcar Qué limpio cabeceo Porque va a venir el envío Boca toma en zona Llega Llega A ese lugar Llega corriendo Allí Cae detrás de Benedetto Muchos jugadores de Boca Acumulados En otros lugares Y allí llega Un giro del cuello Detrás de Benedetto Lejos Gago Lejos Tobio Lo importante que es correr y saltar hacia la pelota Y el cabezazo cambiando de dirección No tuvo la mejor respuesta Aquí el Pitti Martínez Afuera está Nacho Coco Martínez Borre Borre Bolivia Nández Borre Coco Borre 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 Cantalo 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 Gool 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 de River, sí, gol de River gol de Rafael Santos el colombiano Borré sí, él Borré dice que River a los 41 de este primer tiempo le está ganando a Boca en este superclásico 1-0 qué resolución de Borré se la autogestionó él parecía perdida allí desde atrás parecía que se la pellizcaban le dio un impulso acá, le da un impulso a Borré llega justo para tirar la pared la conecta en el arquero que sale a Chicar y quizá no achica bien quizá no le puede tapar el ángulo a Borré que define fenómeno letal al primer palo abajo inesperado gol, fuera de guión pero una autoproducción de Borré